Macaulay Culkin habla sobre su amistad con Michael Jackson y dice el actor de Mi Pequeño Angelito que lo defiende. Aseguró que era una persona increíble y muy divertida. Asegura que ambos se identificaban muchísimo porque se hicieron famosos desde pequeños. Esto en el marco del documental que se estrenará en Sundance, que ha sido muy controversial, en donde se narran supuestos abusos del rey del pop a dos niños, como aquí les platicamos el otro día. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.